El día de hoy tuvimos la primera sesión ordinaria de la Comisión del Distrito Federal en lo que va de este año y lo que hicimos fue aprobar el plan de trabajo, un plan de trabajo que consiste en estar al pendiente y cerca de los temas que nos interesan a los capitalinos, estar también cerca del gobierno para acompañarlo. Hay muchas propuestas de los senadores, de las senadoras, de temas como el agua, seguridad pública, que preocupa mucho el tema de las cárceles, el tema también del drenaje profundo, pues vamos a estar muy pendiente, muy cerca de la ciudad. Y el gran tema también en la Comisión del Distrito Federal, pues es la reforma política, que se ha propuesto ahí, abrir un periodo de consulta de marzo a septiembre de este año. Es decir, vamos a ir con los expertos, vamos a organizar foros, mesas de trabajo, por cierto la primera mesa es el próximo 13 de marzo, respecto a la reforma política, que todo mundo que tenga alguien, quien tenga algo que decir del estatus jurídico de la ciudad, pues adelante, que lo diga, hay que escucharlo, y que después haya un periodo para presentar iniciativas para dictaminar que será de septiembre a diciembre, y que tengamos ya un horizonte claro de cuándo va a ocurrir la reforma política, esta reforma que por tantos años se ha pospuesto, y que ya no hay más, ya no hay que darle vuelta, hay que lograrla, no queda otra más que darle resultados a la ciudadanía, y si hay voluntad política, pues no tenemos por qué no ponernos de acuerdo, vamos a sacar adelante a la ciudad. En este año lo que estamos haciendo es de marzo a septiembre, un periodo de consulta, que lo haremos de distintas maneras, y a partir de septiembre a diciembre vamos a dictaminar para que en el 2014 ya podamos tener la reforma.